Señora María, vete, por favor. Déjame con ella. Señora, si quiere una explicación, quiero que sepa que soy el único responsable de esto. Hablaré contigo después. Estaré en la habitación. ¿Será posible que no hayas sabido respetar esta casa? Que bajo este techo que te amparó, sin tener en cuenta el dolor que nos ibas a causar a todos los que te queremos, hayas procedido de una manera tan reprochable. Abuela, yo... Y que sin el menor recato, le permitas a Gustavo que entre a tu habitación. Vea, él solamente vino a preguntarme si... ¿Cómo has podido ser tan ingrata? ¿Cómo pudiste pagar tan mal el cariño de tu padre y el mío? ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a tu hermana, a tu propia hermana? Me duele ser tan dura contigo, hijita, pero estoy horrorizada. No quería creerlo. No quería creerlo. No quería aceptar la verdad. Pensar que tú, mi nieta, a quien llegué a querer como Angelina, nos des este sufrimiento. Parece mentira que no hayas tenido piedad con ella y que juegues así con tu vida. Porque tú también te estás haciendo daño, a ti y a tu hijo. Abuela, perdón. Ay, Lucecito. No me voy a dar la espada a usted también. No, hija. Te tengo mucha lástima. Voy a ayudarte. Quiero creer que mereces mi perdón y mi ayuda. Pero yo sé que hice mal. Yo sé que hice mal por quererlo. Y por seguir queriéndolo con todas mis fuerzas, sabiendo que no tenía ningún derecho, yo sé. Pero vea qué culpa tengo yo de no poder ir en contra de lo que siento y en contra de mi destino. Yo soy como una piedrita, ¿ve? La gente pasa y la bota para un lado o para el otro. Y ojalá hubiera podido tener el valor de defenderme del amor de Gustavo. Vea, y así como es cierto todo lo que pasó, también es cierto que los dos tratamos de evitarlo. Fue así. Y no fue acá. Nunca hubiera podido ser acá. Porque yo sé que soy débil, pero tengo vergüenza, abuela. Tengo mucha vergüenza. Y fue allá lejos. Cuando los dos tratamos de huir el uno del otro y nos encontramos, y estábamos solos. Y cuando la pena de tener que separarnos el uno del otro nos juntó por un momento. Y... Hoy llores, hija. Te creo y te compadezco. Yo sé que hice mal. Yo sé que hice mal. Pero ahora mismo... Lo estoy pagando con un castigo muy grande, y usted sabe. Esto se tiene que terminar. Tú no te puedes casar con Sergio. El padre de tu hijo es Gustavo, y voy a decir... No, 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 no. Abuela, eso no se puede saber. Hablé con Angelina. Traté de hacerla comprender. Ay, Dios mío. Mi papá. Él está enfermo. Se puede morir. Ay, no, por favor, hija. Mírate eso. Usted sabe. Usted sabe que es así. Por eso mismo obligué a Gustavo a que se callara. Pero, hija... Ay, abuela, usted tiene que mantener esto en secreto. Prométamelo. Me pides algo que no es justo. No es moral. Va contra todos los principios. Abuela, yo no quiero, no quiero tener que llevar al remordimiento de la muerte de mi papá. Por favor. Pero, hija... Prefiero sacrificarme, abuela. Es su hijo. Es su hijo y usted lo quiere. Usted no va a poner en peligro su vida por mí. Que fui una loca. No, no quiero. Pero lo único que yo le pido es que se calle. No diga nada. No diga nada y deje que... Deje que se cumpla mi suerte y ya. María nos vio juntos. Ahora ya lo sabe. ¿Por qué no viene a pedirme cuentas a mí? ¿Qué reproche le estará haciendo a la lucecita? ¿Por qué tiene que soportarlo todo sola? Estaba llorando. Está enferma. Ya no puede resistir más la angustia en la que vive. Y su estado. ¿Cómo puedo seguir callando por mucho que me lo pida? No. Esto se tiene que definir ya. Ahora mismo. Gustavo. Miguel quería hablar con usted. ¿Tú dirás? Mira, yo hubiera... Querido planteárselo en otras circunstancias. Sé que todavía está un poco delicado. Y no... No quisiera hacerle pasar una pena. Pero no tengo más remedio. Hable, Gustavo. ¿Qué pasa? Miguel, me hubiera gustado arreglar esto con Angelina... Pero ella no me quiso escuchar. Voy a separarme de ella, Miguel. Necesito mi libertad. Yo... Yo amo a otra mujer. Yo amo a otra mujer.